Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, como vieron el título y como lo hacemos todos los meses, hoy toca ver cuáles fueron mis favoritos durante el mes de septiembre. Tengo que confesar que este mes realmente no me he maquillado mucho porque he estado súper ocupada en cosas de la casa, familia y tal. Y ha sido poco el tiempo que he tenido para maquillarme, pocos días y, o si no, días que realmente no tenía ganas de maquillarme, así que digamos que el maquillaje ha estado un poco relevado este mes. Pero bueno, los pocos días que me maquillé he sido constante en unos productos, a la hora de cuidarme el rostro también he sido constante en unos cuantos productos y bueno, eso es lo que les vengo a mostrar en el día de hoy. Así que vamos a empezar. Bueno, obviamente, yo tengo todo aquí mi set aquí abajo. Bueno, obviamente vamos a empezar como siempre con la hidratación del rostro y tengo que decir que este mes he estado usando tres productos. Bueno, realmente estaba usando cuatro porque terminé de usar, ya se lo voy a poner aquí en pantalla porque ya no lo tengo aquí, el pote de la crema Bella Aurora, que me viene en una Beach Box. Entonces, he usado esa, también he usado esta que es de Elizabeth Arden, que también se terminó y ya por supuesto pasa a productos terminados. Y tengo esta que es de la marca Pharmacy, es el Rise and Shine, que me pica la nariz. El Rise and Shine, que es un hidratante. La verdad es que esta crema promete mucho. No es que yo la, no tengo muchos días usándola, pero bueno, vamos a ver qué tal nos va con ella. Y como contorno de ojo he estado usando constantemente el Pep Star, que es de Clinique, y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Tengo que decir que esto es una muestra y la verdad es que esto cunde, porque señores, yo lo he usado siempre, siempre. Tengo como dos meses usándolo y todavía queda claro. Es que también el área que uno le pone la cremita tampoco es que se lleva mucho, pero bueno, vamos a seguir. Tengo por aquí The Primer. Obviamente les voy a presentar el Hangover, señores. Este primer es fabuloso. Yo creo que en los videos que he hablado de él siempre digo lo mismo, pero señores, qué primer tan bueno. Yo lo he usado cada vez que me voy a maquillar en el que estoy usando. A veces trato de variar con otros, pero realmente vuelvo a él. De hecho, es el que tengo en el día de hoy porque es muy bueno. Y al tener agua de coco, señores, hidrata muchísimo. Y mi piel a veces tiende a secarse un poco, entonces este primer le cae, mi amor, como un anillo al dedo. Y hablando de bases, señores, tengo que hablarles de esta base que les hice un review, que se los voy a poner por aquí arriba, de la Fusion Condition de L'Oreal. Como pueden ver, y como ya dije, se estaba terminando y por supuesto ya la terminé. Esta base, señores, me gustó muchísimo. Yo lo sé muchísimo durante el verano. Y es una base que se siente tan tan ligera que terminas no sintiéndola. ¿Se entiende lo que yo quiero decir? Porque es súper ligera, súper cómoda, tú te ves muy, muy natural. Es como, te da ese efecto make-up no make-up que está tan de moda por allí. Y, señores, yo encantada estando así que ya se acabó y, bueno, ya va a productos terminados. Pero esta base yo la recomiendo muchísimo, muchísimo. Como corrector, el único que me he puesto, señores, es este de Urban Decay de la línea Naked Skin. Este es en la tonalita Peach y la verdad es que estoy pensando a ver si me hago con otro. No sé si el verde o el amarillo, no sé. Pero, señores, este totalmente recomendado. Y vamos a seguir, vamos a seguir, señores. Yo tengo aquí todo súper ordenadito, tal cual me maquillo para ir diciéndoles qué tal. Bueno, les voy a contar cuáles son las sombras que he estado usando este mes. Y, obviamente, yo sigo con la fiebre de mi paleta de Urban Decay junto con Gwen Stefani. De hecho, el maquillaje que llevo el día de hoy es con esta. Y, señores, yo sigo encantada con mi paleta. Sigo enamorada, sigo poniéndomela. Y, bueno, ¿qué les pongo? Y creo que la voy a seguir usando durante muchísimo tiempo. Así que, la paleta de Urban Decay en colaboración con Gwen Stefani. Y la siguiente que también he usado, sobre todo los colores más claritos, es esta que es la Naked Basic, la 1. Me ha gustado, me ha gustado. Dios mío, pero qué es lo que he visto, pelo padre. Y la siguiente que he estado usando muchísimo también es la Naked Basic, esta es la 1. Y, como pueden ver, quizás se aprecia, es que la sombra Naked Dot, mi amor, esa es la que va para abajo, para abajo, para abajo. De hecho, cada vez que yo veo un review de gente que usa esta paleta, yo creo que esa es la tonalidad que siempre se le acaba a todo el mundo. Súper rápido, porque es bello y fabuloso. Bueno, vamos a continuar, señores. Espérense que tengo un pelito que me molesta. Dios. Bueno, vamos a continuar. Los polvos que estoy usando, o que usé bastante durante este mes, fueron los Big Night. Estos son en la tonalidad banana, como pueden ver. A ellos les falta, pero les falta porque yo lo eché en otro potecito, en estos envases que venden en Sephora. Porque es que a la hora de yo trabajar con esto, sale muchísimo. A veces no hay control, la brocha es más grande. Entonces, preferí trasladar cierta cantidad a estos envases y así no tengo problema a la hora de usarlos. Y tampoco andan volando por ahí por todos lados. Y señores, hablando de coloretes, voy a hablarles de estos dos que estoy usando, que obviamente es este que es la última adquisición. Que es el Mellow Wine, que es de Wet n' Wild. Este colorete a mí me gusta muchísimo. Y señores, la pigmentación es fabulosa. O sea, yo no tenía ningún colorete de Wet n' Wild, ni de la vieja edición. Y estos son los primeros de esta nueva edición, señores. Qué pigmentación tan buena, dura muchísimo y se trabajan súper, súper bien. Yo los recomiendo. Estos son los Mellow Wine de Color... Ay, de Wet n' Wild. Qué problema tengo yo. Yo estoy... Bueno, y el siguiente, este es el colorete, el Expose. Este es de Tarte. Señores, a mí... Yo creo que yo lo dije una vez. Cuando yo me compré este colorete, cuando lo recibí, yo lo vi y yo me quedé... ¿Qué es esto? Porque todo el mundo qué bello. O sea, todo el mundo habla muy bien de este colorete. Y todo el mundo qué lindo. Es un color fabuloso y qué sé yo cuánto. Pero yo lo vi y yo... Pues esto no me dice absolutamente nada a mí. O sea, es que me pareció un color tan apagado. Pero, señores, cuando uno se lo pone en el rostro, mi amor, ese rostro se tía y el halo que queda es súper fabuloso. Señores, el color es precioso, precioso, precioso. Quizás aquí no se aprecia mucho porque es un color bastante, bastante tenue. Pero ya puesto... Ok, ya yo me hice un embarré. Pero ya puesto, señores, queda muy, muy lindo. Así que yo realmente les recomiendo. Yo no tengo ningún otro colorete de la marca. Pero siempre he visto que este es uno de los favoritos. Y la verdad es que he acertado, mi amor, al escogerlo. Buenísimo y bellísimo. Bueno, vamos a continuar. Voy a continuar con asuntos sejísticos. Y bueno, este mes he estado usando bastante porque no puedo darle crédito todavía a lo de Anastasia Virgil. Porque lo he usado, pero todavía no le tengo como el truquito agarrado ahí. Entonces digamos que estoy practicando. De hecho, hoy llevo lo de Anastasia Beverly Hills. Hoy lo llevo. Pero durante todo el mes, señores, y obviamente porque cuando me maquillaba era para salir rápido y tal. He usado el Make Me Brown de Essence. Yo estoy encantada. A mí me gusta muchísimo. Yo lo recomiendo. Para mí esto es una opción barata. Porque si es una realidad que lo de Anastasia Beverly Hills cuesta un poco más caro. Un poco bastante más caro. Es buenísima. No lo niego y todo eso. Pero el Make Me Brown es una opción muchísimo más barata. Y la verdad es que a mí me va bien con esa. Yo lo tengo en la tonalidad 03 Soft Brownie Brows. Así que ya ustedes saben de Essence. Vamos con las máscaras, señores. Este mes he usado en conjunto estas dos máscaras. Sí, aunque usted no lo crea. He estado usando la La Sensational de Maybelline. Y he estado usando para las cejas inferiores la Bottom Lash de Clinique. Señores, me ha gustado esta combinación. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. En el día de hoy yo no la llevo. Yo lo que llevo en el día de hoy es la de la Roller. Yo no sé por qué les hago así. Porque ustedes no van a ver la máscara de este lado. Es aquí. En el día de hoy llevo mi Roller. Porque se vean que yo la amo. Pero durante todo el mes esta combinación es la que he usado. He usado la La Sensational, obviamente de arriba. Y en las pestañas inferiores he estado usando la Bottom Lash de Clinique. Que yo la recomiendo porque es tan chiquita. Y el cepillo es tan chiquito que obviamente tú puedes llegar a todas esas esquinitas. Que obviamente con un gupillón grande no se puede llegar. Así es que esta yo la recomiendo total, totalmente. Vamos a ver. Y para el final, porque realmente este video no es muy largo. Porque realmente ustedes saben no han usado muchas cosas. Para el final, obviamente como siempre, están mis labiales. Y les tengo estas tres opciones. Bueno, no son opciones. Son realidades. Es lo que he hecho. En primer lugar les tengo este que es un mate de Maybelline. Es el Touch of Spice. Que es un color fabuloso. La numeración es la 660. Sí. Bueno, ya ustedes ven como yo lo llevo. Es el que llevo aplicado en el día de hoy. Y es un labial que a mí me gusta. Es fabuloso. Es buenísimo. Tanto así que tengo una amiga que ya lo acabó. Imagínense. Y ya necesita otro color. Y bueno, perfecto para esta época que estamos en Otoño. Mi amor, donde todo es marrón. Donde todo es color mostaza, verde. Así que nada. Este color es perfecto y fabuloso para esta época. Y aunque es mate, no se siente súper súper mate. Al contrario. Yo siento los labios bastante, bastante hidratados. Y obviamente siento mis labios bien cuidados con estos labiales. Y en segundo lugar les tengo este que es de Jordana, de la línea Modern Matte. Es el 05 Matte Classic. Esto es un, digamos que un marrón. Se parece un poco al touch, pero este es más, tiene como un toque moradoso, rosadoso. Entonces, también es un color bastante ponible para esta época. Y como este de Maybelline, este también, que a pesar de ser mate, se siente bastante, bastante hidratado. Esta línea de Modern Matte es muy buena. Para mí cumple las 3B. Bueno, bonito y barato. Fabuloso este labial. Y obviamente también para esta época. Y en último lugar llega el Lolita, que yo lo compré ya terminando el mes, pero desde que lo compré no me lo he dejado de poner. Entonces dije, bueno, déjame meterle, pobre, porque aunque llegó de último, llegó. Es el Lolita, que es uno de los, de la línea de los Liquid Matte de Kat Von D. Y este labial, yo tenía dudas, creo que ya lo dije en el haul, yo tenía dudas si comprarlo, pero lo compré. Porque fue tanta la promoción que compran, lo que no es lo mismo, porque como yo compré otro, el Louvre, que es un morado rosadoso, bastante bonito. El color es bastante bonito, pero la fórmula a mí no me funcionó, porque simplemente hablando se me iba el labial. Entonces yo tenía dudas de comprarlo, pero la verdad es que me arriesgué, lo compré y la verdad es que es muy, muy bueno. Bueno, obviamente no te dura 15 horas, pero cuando se te va quitando, se te va quitando gradualmente, entonces el labio no se ve como a partes. Así que nada, yo estoy muy contenta realmente con este labial y, ¿qué les puedo decir? Ya se me acabaron todos los productos, sé que no ha sido mucho, pero bueno, esto es realmente lo que me he puesto las pocas veces que me he maquillado. Manitas arriba si les gustó el video, si tienen algún comentario, si quieren contarme cuáles fueron sus favoritos durante el mes de septiembre, si quieren hacerme una pregunta, me lo dejan, valga la redundancia, en los comentarios. Y yo como siempre, en la cajita de información, le voy a estar dejando todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, en el botoncito que está ahí abajo, suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao.